Con la prótesis dental, mi vida mejoró. Pero casi sin darme cuenta, cambié. Las comidas ya no las disfrutaba como antes. Cuando quería reírme o besar, me sentí incómodo. Hasta que mi odontólogo me recomendó Coriga. Entonces, volví a reírme a carcajadas. A comer lo que más me gusta. Volví a cantar. Y sin vergüenza. A recuperar la confianza. La alegría. En otras palabras, volví a ser el de siempre. Probá Coriga y descubrí cómo puede cambiar tu vida. Si tenés dudas, llámanos al 0800-888-COREGA.